¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cualquier caso juzguen ustedes mismos, el árbitro lo tuvo claro, penalti y amarilla para Gurpegui, bajo panos Gorka y Reizoz. Diego Castro preparado para lanzar el penalti, lleva 15 goles de penalti Diego Castro en primera división y no logra marcar el decimosexto, paró Gorka y Reizoz. Paró el guardameta del Athletic, evitó el empate, minuto 43 de partido, sigue ganando el equipo rojiblanco. La saca Laporte, bueno pues ha parado Gorka que para nada es un especialista en los lanzamientos de penalti y el que sí era un especialista es Diego Castro, que como les comentaba, llevaba 15 goles de penalti consecutivos, marcando. De hecho hace poco en una entrevista...